Me acompaña Bruno, Nico, Karina y Jorge. Hoy es para hacer la presentación del segundo torneo patagónico de Newcon, que se va a llevar a cabo este fin de semana. Está comenzando el viernes, hasta el domingo. En realidad el Newcon, evidentemente es un deporte que va en constante aumento. Es un deporte que aparentemente nació para quedarse. Es una forma de... Las personas que siempre hicieron deporte, es una forma de lograr una continuidad en su actividad deportiva. Todo el bienestar que conlleva eso. Y a su vez, también permite que la gente que... Que nunca fue muy adepta a la actividad física, le permitió descubrirlo. Entonces, los dos modos es maravilloso. Así que bueno, nosotros este fin de semana estamos recibiendo a una gran cantidad de gente que viene a jugar al Newcon en sus diferentes categorías. Y siempre es necesario contar con la gente que apoya, que organiza. Nosotros, la verdad que para nosotros es un placer sentir el apoyo incondicional de Bruno y de Nico, que siempre que surge una posibilidad de hacer algún evento más de la magnitud de las que vienen, siempre están pendientes y siempre están dispuestos a colaborar. Así que bueno, gracias. Y yo ahora los voy a dejar con Karina y Jorge, son los especialistas del Newcon. Jorge encontró su deporte. Pero no, es maravilloso porque él, Jorge, está poniendo, pone mucha pasión en esto. Y la verdad que contagia. Así que bueno, yo primero que nada lo voy a felicitar por su predisposición, por su trabajo, y por todo esto que él pone, esta pasión, vuelvo a repetir, ¿no? Bueno, buen día. La verdad que agradecer especialmente al municipio, porque si no nos apoyarían en todo lo que estamos haciendo, esto no se haría. La verdad que sí, este fin de semana ya empiezan a llegar desde mañana. Van a ver más de 800 personas acá en el bolsón. A nivel deportivo, vienen equipos muy importantes, viene el último campeón sudamericano, vienen como si lo llevaríamos al fútbol, viene el Boca, River, San Lorenzo, independiente. Pero lo más importante de esto, es una inyección, antes de empezar la temporada, inyección económica para Bolsón. Y uno de, como dijiste vos, Fabio, uno que ya está dejando el deporte, y todo lo que dio el deporte, lo que nos gustaba hacer, tratamos de poner nuestro granito de arena para que Bolsón siga progresando. Entonces, es por eso, es por eso que, que estamos haciendo este torneo. Bueno, yo también quiero agradecer, a la municipalidad, deporte, que este año, la verdad que nos, han estado al lado nuestro, es difícil, es una movida muy grande, son muchos equipos, pero, bueno, va a salir todo bien, y bueno, a la gente que, que quiera conocer el Newcom, los invitamos para, viernes, sábado y domingo, en el polideportivo, va a ser en el gimnasio, y en el Zoom de la escuela 48, pero, lo que más se va, en el polideportivo. Así que, que se puede, jugar, y bueno, los invitamos para que vean, un lindo evento. Muy buenos días, realmente, felices de, de poder anunciar, junto a los organizadores, que, Jorge, Cari, y toda la gente del Newcom local, este segundo encuentro, patagónico de Newcom, con, prácticamente, 800 personas, como decía Jorge, que van a estar este fin de semana, fin de semana largo, obviamente, que desde el municipio del Bolsón, apoyando, toda actividad deportiva, pero también, trabajando, en romper la estacionalidad, que es lo que significa, eventos de este tipo, con mucha gente, en nuestro Bolsón, consumiendo, lo local, nuestra hotelería, nuestra gastronomía, generando economía, y multiplicando, ese ha sido uno de los grandes objetivos, que hemos perseguido, y que, hace muy pocos fines de semana, con raíces sureñas, tuvimos 2.000 personas, aquí en el Bolsón, así que, un doble efecto, un efecto, deportivo, en primer lugar, con el Newcom, y con este equipo del Bolsón, que es un orgullo, para nosotros, porque son campeones, así que, Jorge, más allá de que, Fabio, que ya también, estaría para jugar al Newcom, te tira, una pequeña chicana, en definitiva, para nosotros, es un orgullo, tener un equipo, de tan alto nivel, que es reconocido, a nivel provincial, comarcal, y que para nosotros, es insisto, es una representación, de nuestra localidad, cada vez que sale afuera, y cada vez que organiza un torneo, que también, nos deja en un muy buen lugar, así que, a disfrutar, este torneo de Newcom, fin de semana largo, a disfrutar del Bolsón, a disfrutar, espero, del buen clima, creo que el sábado, venía un poquito de lluvia, pero, quien quiera venir a ver, un buen deporte, en el polideportivo, no aquí en este gimnasio, sino en el otro, bajo techo, lo va a pasar muy bien. ¡Suscríbete al canal!